Perfecto, bien, este tema de macróleo yo sé que siempre causa un poco de complejidad en la mente de ustedes debido a las gigantescas estructuras macrocíclicas, y no olviden, en primer lugar, que son de origen natural, que son moléculas con muchos centros quirales, que la estereoquímica no da lo mismo, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los centros más relevantes para la actividad del macróleo? Esa debería ser una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer. Bueno, lo primero, lo primero, es que la estructura debe estar ciclada. Si la estructura del macróleo se rompe por ABC motivos, por ejemplo por metabolismo del grupo funcional Ester, que tiene dentro de la estructura cíclica, perderíamos inmediatamente la actividad. Bueno, y vamos a hacer una imagen plana, porque aquí en tres dimensiones cuesta un mundo verla. Cabe destacar, y esto sí que es importante mencionarlo, que la estructura no es plana, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de las estructuras, ustedes me podrían decir ya, porque me imagino que han estudiado algo, ya si no lo han hecho, traten por favor esta semana de ponerse al día, que, ¿de qué familia de antibióticos podríamos decir que sí tiene una estructura plana, bastante plana el núcleo general por lo menos, el núcleo base, el núcleo farmacofórico, de qué familia de los que hemos estado estudiando, es un sistema 100% planar. De hecho, la estructura química tiene relación con el mecanismo de acción, entonces en esa familia química en popular el hecho que era plano era por una razón de ser. Muy bien, aquí una compañera está respondiendo, quinolona, perfecto, el núcleo quinolónico era un núcleo plano, excelente. Bien, entonces vamos hacia estos macrólidos, bueno, el apunte tal como había sido entregado la primera vez, así que hay varias cosas destacadas ahí dentro del apunte. También es muy importante que ustedes sepan si el grupo de antibióticos que están estudiando es de acción bactericida o bacteriostática. No es lo mismo, en el caso de los macrólidos son bacteriostáticos. ¿Y las penicilinas? ¿Alguien se acuerda? Primer grupo que vimos. ¿Bactericida o bacteriostático las penicilinas? ¿O las dos cosas? No, no es cierto, no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, o es bactericida o es bacteriostático. Excelente, ya están respondiendo aquí, dicen que es bacteriostático. Efectivamente, las penicilinas eran de acción bactericida. Bueno, los macrólidos son de acción bacteriostática. Otra observación adicional, ¿ok? Respecto a este tema de bactericida y bacteriostático. Eso no significa, así que cuidado en la prueba, que porque algo sea bacteriostático, es peor como agente antibiótico que un agente bactericida. No tiene relación. No quiere decir, repito, que bactericida sea mejor que bacteriostático. No, ¿ok? Lo importante y lo más trascendental en este tema es ojalá que no haya resistencia y que tengan un amplio espectro. Recuerden que esas eran dos de las particularidades farmacodinámicas que siempre se buscaban. Por eso el afán de siempre ir creando nuevas generaciones de antibióticos. Que ojalá no haya resistencia antibiótica y ojalá que sean antibióticos de un amplio espectro. O sea, ese sería un antibiótico ideal. Un antibiótico ideal, farmacodinámicamente hablando, es aquel que tiene un gran espectro de acción y al mismo tiempo es incapaz de inducir resistencia. Pero obviamente tal situación no existe. ¿Ok? Bien, vamos avanzando entonces un poquitito en cuanto a los macrólidos, que había de mencionar que una de las principales aplicaciones que tiene la claritromicina hoy en día es la aplicación en el tratamiento de infecciones por helicobacter pylori. Esto no estaba acá expresamente en el apunte, pero nosotros lo mencionamos y dijimos que era la famosa triterapia donde no solamente bastaba claritromicina ni amoxicilina, sino que además un inhibidor de la acidez gástrica como lo es el omeprazol. Ah, y aquí hay otra observación más. Los antibióticos se pueden administrar de manera conjunta. Es posible mezclar distintos tipos de antibióticos. Pero ¿dónde tiene que estar el cuidado en este tema? Que no sean del mismo mecanismo de acción. Idealmente, ¿ya? Idealmente no tienen que tener el mismo mecanismo de acción porque o si no van a competir entre ellos mismos. O sea, sería un absurdo que alguien para tratar esta infección por helicobacter pylori o cualquier otra infección administrara, por ejemplo, acitromicina con claritromicina. No puede ser, es un sinsentido. Estamos haciendo competir a dos antibióticos que tienen el mismo mecanismo de acción. Así que también, ojo con eso en la prueba si es que hay preguntas de aplicación de ese tipo. Bien, yo insisto, como les dije, que iba a ser un sobrevuelo más o menos rápido en esta primera parte que sí había quedado grabada, dijimos que el núcleo base era el núcleo de tipo macrocíclico lactónico. Entonces, vamos rápidamente hacia la estructura química. La estructura química la íbamos a clasificar como una parte aglucón, o sea, la parte que no tenía nada que ver con estructura de carbohidratos, a lo que llamamos macrolactona, y los aminoazúcares o azúcares neutros que tienen conectados en la parte macro-lactona. Entonces, hay un núcleo central lactónico y hay anillos de azúcares que son más pequeños conectados en posiciones específicas. Entonces, ¿cómo podría degradarse ese anillo central si ya sabemos que es una lactona por hidrólisis de la lactona? Esa es una posibilidad. Ya vamos a recordar cuál era la otra. Acá está la estructura química y algunos alumnos me mandaron un correo también preguntándome cómo iba a ser la numeración. Bueno, yo no les voy a pedir que se sepa la numeración de memoria para la prueba con cada grupo funcional y el centro quiral específico en cada parte, pero sí, aquí había un error ya y es que la numeración la numeración va a partir siempre en el carbono carbonílico, ¿ok? Entonces, ese carbono carbonílico que está ahí, lo estoy marcando ahora, debería ser, de acuerdo a todas las reglas de numeración, el carbono 1, así que había un pequeño error ahí, ¿ok? Podríamos decir que esta numeración que se muestra acá no era otra cosa que una numeración para ver el número total de átomos, ¿ya? Pero la numeración debe partir siempre en el carbono carbonílico. ¿Cuál de los dos? El del éster, no el de la acetona. Entonces, ¿da lo mismo la quiralidad de cada uno de los carbonos? No, no da lo mismo. ¿Cuáles posiciones son importantes para la actividad biológica? Las posiciones donde se enlazan los aminoazúcares y las posiciones donde están los hidroxilos, como podemos ver acá, el de la derecha y el de la izquierda, que son capaces de atacar por hidrólisis ácida al carbono central, que sería el carbono carbonílico de tipo cetona, ¿ok? Entonces, este es el núcleo farmacofórico y el problema es que, uno, se puede hidrolizar en la lactona y, dos, también se puede hidrolizar por autoataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico de tipo ceto que está acá en el centro. ¿Cuáles eran los azúcares? De dos tipos ya los mencionamos, aminoazúcares y azúcares neutros. Fundamentalmente va a haber un cambio en la regulación de la farmacocinética a través de ellos, no un cambio en la farmacodinamia. La farmacodinamia viene dada fundamentalmente por el núcleo macrocíclico. Y ahora, otra pregunta. ¿Podríamos tener un macrólido que no tuviera conectado ningún tipo de azúcar? ¿Sería útil? La respuesta es no. ¿Ok? Si bien es cierto, el núcleo macrolactónico es indispensable para la actividad, no obstante, la presencia de los azúcares le otorga las características farmacocinéticas necesarias para llegar al sitio de acción. Entonces, no podemos tener ese núcleo aislado sin nada más. Así que también, cuidado con eso. Los azúcares son también claves para la actividad biológica. ¿Y por qué mencionábamos el primero como aminoazúcar? Porque, muy simple, tiene un amino terciario conectado a la posición 3. Y los neutros, como el nombre lo dice, son no protonables a pH fisiológico, de ahí el nombre neutro, y corresponden nada más y nada menos que azúcares simples, donde uno de ellos, la cladinosa, este en particular, tiene un grupo metoxi. Entonces, sí que hay una diferencia fundamental entre ambos, es que en el caso de cladinosa tenemos un grupo metoxi. Ya, y probablemente por aquí tal vez se había cortado la grabación anterior cuando ya empezamos a clasificar, ver las distintas familias y me acuerdo también hoy día, bueno, probablemente habían pocas personas, no sé si ustedes tendrían prueba o algo así, pero, bien, para ir retomando, la clasificación era por naturaleza química, por número de átomos, en generaciones, en relación a su origen, siempre la más importante para efectos farmacodinámicos va a ser la generacional, ¿ok? Aunque nosotros también vimos la clasificación, por supuesto, en base al número de átomos, pero, insisto, la generacional, esa apunta al tipo de bacterias. Es una clasificación un poco más farmacológica, si le quieren llamar, y por eso que también es la que más nos interesa. químicamente, la diferencia fundamental, dado que el núcleo macrocíclico no va a desaparecer, es siempre el mismo, químicamente, la diferencia fundamental va a estar en lo que ocurra en la posición superior, o sea, donde está el carbono carbonílico. Insisto ya, para que no se asusten, yo no les voy a apuntar la numeración de memoria, en caso que hayan preguntas de posiciones específicas, que sin duda lo va a haber, va a estar numerado, ¿ok? Para que no haya confusión de que no, que era el carbono 3 o era el carbono 4 y cosas por el estilo, va a estar numerado, ya así que no se preocupen en ese sentido. Bueno, aquí si somos puristas, voy a renumerar inmediatamente esto como corresponde. Partiríamos acá con nuestro carbono de tipo lactona, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos, el primer tipo, químicamente hablando, corresponde a un macrólido por excelencia o también convencional, se le llama acá porque tiene un grupo carbonilo en la posición 9. En el caso de, el asálido, el grupo carbonilo ha sido reemplazado completamente por una función de tipo amina terciaria. Ahora, ¿cuál era una de las principales razones de querer o desear tener un grupo distinto a carbonilo en dicha posición? Y ahí ustedes tienen que refrescar un poco sus contenidos y era que pasaba algo bien malo desde el punto de vista de la estabilidad de este compuesto. En medio ácido, ¿qué ocurría? Podía ocurrir el ataque nucleofílico de estos dos hidroxilos al carbono carbonílico. ¿Lo recuerdan? Ese problema era serio. ¿Por qué era serio? Porque inactivaba la molécula, o sea, la estructura resultante es completamente inactiva. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué es inactiva si no se está abriendo el macrólido ni tampoco se está metabolizando con ácido glucurónico, oxidando, reduciendo, etcétera? Bueno, la respuesta está, y no recuerdo si la dimos en aquel entonces, es que cuando ocurre el ataque mediado por los dos hidroxilos, recuerden que la estructura que vimos al principio era 3D. Cuando ocurre el ataque, la conformación tridimensional del macrólido cambia, haciendo que sea inefectivo en su unión al target. Entonces, inactividad por drástico cambio conformacional. ¿Ok? Inactividad por drástico cambio conformacional. Y ese ataque de tipo auto-hidrólisis mediado por estos dos hidroxilos se solucionaba cambiando el grupo carbonilo, por ejemplo, por otra cosa. Ahora, otra pregunta que podría ser irrelevante en este caso es, ¿por qué mejor no eliminar el hidroxilo de la posición 6 y el hidroxilo de la posición 12? ¿Ok? Los dos hidroxilos que trabajan acá, ¿por qué mejor no los sacamos químicamente de la estructura? Si bien es cierto, son de origen natural, se pueden sintetizar en el laboratorio, ¿por qué mejor sacar esos hidroxilos y evitarnos el problema? Bueno, porque baja drásticamente la actividad. Eso es algo que también se ha ensayado. Esas cosas que por lo general a uno se le ocurren siempre, a alguien también ya se le ha ocurrido en otra parte del mundo y obviamente a nivel de industria farmacéutica se han probado todas las combinaciones posibles y la eliminación de esos dos hidroxilos nos va a reducir drásticamente la actividad biológica. Acuérdense que los hidroxilos como grupos funcionales hacen puentes de hidrógeno con el target. Bien, y el último, ya el último grupo que tenemos acá que dice que tólido era porque el hidroxilo que acá lo marcamos como de la posición 3 fue oxidado completamente a un grupo carbonico. Habíamos destacado en esta pequeña diapositiva cuáles eran algunos exponentes relevantes de los macroélidos siendo de 14 átomos la eritromicina por supuesto y todas las sales que se puedan hacer con ella tanto sales protonadas como ésteres también. La claritromicina la eritromicina destacaban ahí dentro de 15 solamente teníamos la acitromicina recuerden que transformamos un carbono carbonílico lo que teníamos acá en el de 14 era un carbono carbonílico que acá fue transformado por un nitrógeno y un CH2 o sea por eso que aumenta en un átomo ya el tamaño del anillo porque estamos eliminando el carbono carbonílico y estamos metiendo ahí literalmente dos átomos un átomo de nitrógeno y un CH2 y finalmente dentro de los de 16 la roquitamicina destaca también como un exponente relevante de aplicación terapéutica y por supuesto bastante más caro que los otros derivados hasta hace unos pocos años atrás los macróleos eran bastante costosos hoy en día han bajado considerablemente de precio bien acá tenemos una clasificación generacional ahí dice eritromicina exponente clásico de primera generación cuál era el problema grande que tenían ellos que eran inestables en medio ácido debido a la autohidrólisis segunda generación todos son de 16 átomos e inestables en medio ácido y tercera generación la característica más relevante que mencionamos es que eran estables en medio ácido entonces recién a partir de la tercera generación tenemos estabilidad en medio ácido ¿por qué nos interesaba tanto eso? porque estos antibióticos a ver pregunta los macróleos ¿cómo se administraban? fundamentalmente ¿por qué vía? ¿inyectable o vía oral? ¿se acuerdan de eso? ya traten de irse poniendo al día con los contenidos por favor ya muy bien aquí están contestando en el chat por vía oral efectivamente y las céfalosporinas las céfalosporinas ¿no es cierto? principalmente parenteral muy bien entonces tengan cuidado con eso ya la vía de administración también es importante perdón ok la cuarta generación correspondía químicamente hablando a los ketólidos bien vamos allá tenemos una pequeña tablita en la parte inferior y podemos ver lo siguiente ya la clasificación primera generación eritromicina y todas las sales o estres de la eritromicina recuerden que ese es el más antiguo segunda generación aquí tenemos varios otros con nombres bien raros químicamente como por ejemplo la roquitamicina que habíamos destacado en la diapositiva anterior tercera generación destacan acetromicina claretromicina y cuarta generación una de las particularidades que no inducían ningún tipo de resistencia no inducen resistencia ok recuerden que ese era uno de nuestros objetivos en la creación de un nuevo antibiótico amplio espectro y que no induzca resistencia bueno esta clasificación ya tanto naturales como semisintéticos tiene cierto valor histórico no me interesa mucho detenerme ahí sin duda alguna ya mencionamos que estos antibióticos son de origen natural ya y ahí se lleva la eritromicina primer representante de la primera generación ok el núcleo base consiste en un núcleo llamado eritronólido que podemos ver acá en la parte inferior y inmediatamente si ustedes ven independiente lo que sea que después tenga conectado ya como amino azúcar o como azúcar neutro que lo voy a destacar aquí abajo independientemente ya el tipo de azúcar que tenga conectado en los hidróxilos de la derecha ustedes tienen que ver la parte de arriba para poder estimar si es que esto va a sufrir o no autohidrólisis siempre que en la parte superior tengamos un grupo de carbonilo tal como vemos acá común y corriente y los dos hidróxilos el de la derecha y el de la izquierda obviamente eso va a estar sujeto a autohidrólisis en medio ácido formándose que cosa bueno ahí era más o menos complicada la estructura pero si se acuerdan lo que se formaba era un sistema espiro ok lo mencionábamos en la clase pasada o sea una de las clases cuando ya tratamos esto y dijimos que era un sistema de tipo espirocetal ya ya lo vamos a ver ya acá está la estructura general de la eritromicina donde podemos ver que en la posición 3 tenemos un azúcar neutro y en la posición 5 tenemos un amino azúcar toda la parte de arriba está inalterada ok esto la verdad que funciona bastante bien in vitro cuando uno lo prueba directamente en un cultivo celular el problema es que como se administra por vía oral en el estómago va a sufrir degradación intensa debido a la auto hidrólisis ok y se llama en términos general eritromicinas a toda la familia de derivados cuyo núcleo central sea el eritronólido o sea el núcleo lactónico macrocíclico con distintas variaciones en la posición 12 y en el azúcar neutro entonces así podemos tener eritromicina A eritromicina B y eritromicina C donde las únicas diferencias van a ser si en la posición 12 tenemos o no hidróxilo y si en Y que sería en el caso del azúcar neutro tenemos o no un grupo metil esto lo vamos aquí está me interesa llegar a la parte estructural no ir leyendo lo mismo que ya tenemos ahí perfecto qué es lo que es esto eritromicina propionato y eritromicina etilsuccinato qué son la eritromicina propionato y la eritromicina etilsuccinato son ésteres de eritromicina pregunta por qué o cuál era el objetivo de hacer un éster de eritromicina por crearse la molestia de formar un éster ya y fíjense el éster se está formando acá en la posición 2' del amino azúcar ahora da lo mismo ya el largo de la cadena el propionato es una cadena cortita de 3 carbonos estamos haciendo un éster en esta posición y en el caso del etilsuccinato ya la cadena es un poco más larga y termina con un grupo carbonilo en la parte final ok entonces tenemos cadenas larguitas ya cadenas de 3 que sería corta y una cadena más larga como en el etilsuccinato ok entonces hay por ejemplo yo pregunta la eritromicina ya la eritromicina existe como jarabe que podía administrar por vía oral que habíamos dicho en clase respecto a la administración de la eritromicina ahora piensen en parte ya la estructura la estructura general ya el núcleo central que tenemos acá está inalterado fíjense voy a destacarlo acá está nuestro carbonilo sensible al ataque de hidroxilo de la derecha e hidroxilo de la izquierda que eran los 6 y los 12 en la numeración correcta eso está igual ok entonces el éster poco va a afectar la autohidrólisis sin embargo uno de los problemas que habíamos mencionado que tenían estos antibióticos que son efectivos por vía oral es el pésimo sabor que tienen y una de las formas de enmascarar el mal sabor era mediante la formación de ésteres la eritromicina de hecho no sé si lo mencioné en clase es un antibiótico que se administra mucho en niños en niños en infantes se administra muchísimo para tratar las típicas faringitis alguna bronquitis no tan seria ok se administra mucho la eritromicina en niños por lo tanto una de las finalidades de formar ésteres es enmascarar ese horrible sabor que tiene ok recuerden que los ésteres tienen esa particularidad en general y esto rige casi para cualquier molécula orgánica por alguna razón organoléptica que tiene relación directa con los receptores del sabor que tenemos nosotros los ésteres tienden a tener mejor sabor que las aminas libres y que los ácidos carboxílicos libres ok obviamente en este caso en particular las propiedades de protonación de la amina del amino azúcar de la posición 5 no se ven alteradas por el éster porque el éster está en la posición 2 prima ok pero esto va a generar una mejora considerable en el sabor entonces así como podemos formar un éster y fíjense acá está destacado en color naranjo un nuevo cambio devolvámonos un segundo a la diapositiva anterior ya el éster se puede formar en la posición 2 prima ¿por qué se puede formar en la posición 2 prima? porque en la posición 2 prima tenemos un hidroxilo ok ahora ¿puede formarse un éster en otra posición de alguno de estos dos carbohidratos? repito la pregunta en estos carbohidratos recuerden aquí en la posición 2 prima tenemos un hidroxilo y podemos formar ahí un éster ¿hay alguna otra posición en que podamos formar un éster en estos dos carbohidratos? recuerden que los carbohidratos eran los puntos de modificación tanto de ésteres como de sales de eritromicina bueno el alcohol ya el hidroxilo claramente acá es la posición donde podemos formar el éster pero aparte de este mi pregunta es aparte de este grupo acá ¿hay otro punto acá donde podamos formar un éster? ya muy bien aquí en el chat responde un compañero y me imagino que se refiere al alcohol que está acá abajo ok ¿no es cierto? muy bien también en esa posición sería posible formar un éster muy bien efectivamente podemos formar un éster no olvidar tanto en hidroxilos como en ácidos carboxílicos que en este caso no lo hay ok bien veamos la siguiente la otra estrategia para generar un derivado que sea ahora hidrosoluble sería acuérdense que los ésteres no aportan a la solubilidad todo lo contrario los ésteres restan a la solubilidad hacen que el fármaco se vuelva más lipofílico y por lo tanto sea menos degustable ¿a qué me refiero con esto? desde el punto de vista de la apreciación del sabor las sustancias que son solubles en agua o sea las sustancias que son hidrofílicas son mucho más intensas y fáciles fáciles de detectar desde el punto de vista organoléptico pero las sustancias que son grasosas o lipofílicas en términos más técnicos son menos percibibles desde el punto de vista organoléptico los ésteres son menos percibibles entonces por eso que en el caso anterior era muy bueno hacer un éster para enmascarar el mal sabor ahora la pregunta es ¿y cómo podemos hacer una sal si queremos hacer un preparado inyectable? aquí dice preparado hidrosolubrico como parenterales bueno tenemos que buscar dónde podemos hacer una sal clorhidrato o una sal sódica o potásica como no hay ácidos carboxílicos claramente el único punto para poder formar va a ser en el amino ahora podría haber un ejercicio de aplicación en la prueba donde haya carbohidratos con otros grupos funcionales y ahí la aplicación es la misma solamente tienen que pensar dónde puedo hacer una sal ok así que se los adelanto no necesariamente va a estar esta misma molécula o puede que esté ya pero si es que hay una pregunta de aplicación siempre hay que buscar dónde están los grupos funcionales para poder hacer o un éster o bien una sal entonces si hacemos una sal acá en el amino ya podemos tener un preparado hidrosolubil fíjense las sales bien extrañas que se pueden formar podemos con un ácido carboxílico formar una sal estearato una sal lactobionato y finalmente una sal glucepato que es lo que tienen en común que en los tres casos son ácidos carboxílicos ahora desde el punto de vista de de la solubilidad cuál de estas sales creen ustedes que va a ser la sal de menor solubilidad la esterato la lactobionato o la glucepato esto es un par ionico aquí no estamos formando un enlace covalente así que cuidado repito desde el punto de vista de la solubilidad cuál de las tres va a tener mayor solubilidad o creo no perdón creo que había preguntado menor ya ya por eso que las preguntas ahora las estoy viendo acá las respuestas están divididas claro primero dije cuál va a tener la menor solubilidad en agua y efectivamente es la primera como están contestando acá en el chat porque la primera no tiene grupos polares en la cadena ok mientras que las otras dos están llenas de hidroxilo y aquí es muy difícil ver en el caso de la lactobionato o la glucepato cuál de las dos podría tener mayor solubilidad ya es muy difícil ya porque tienen ambas una gran cantidad de hidroxilo así que van a ser muy muy similares otra estrategia ya consistía en formar también una sal ya no con un ácido carboxílico sino con un grupo funcional sulfato pero el principio es el mismo así que a pesar de que aquí veamos otro grupo funcional lo que se está haciendo en principio es lo mismo o sea protonar el nitrógeno formando un amonio y tener un contraión negativo que va a formar un pariónico ok así que el principio es exactamente el mismo cuál es la particularidad sin embargo de la eritromicina estolato es que aparte de formar una sal que va a incrementar la solubilidad en agua tenemos que se formó un éster de manera simultánea en el hidroxilo de la posición 2 ok entonces también podemos tener ambas modificaciones el éster con la sal ya entonces bueno aquí está todo el tema del sabor amargo que estábamos mencionando recién en el caso de los ésteres ya ah y antes que se me olvide y nótese y eso es importante que lo tengan presente para la prueba que en ningún momento se modificó el macrociclo ok así que cuidado el macrociclo siempre mantuvo sus hidroxilos y la lactona de manera inalterada ahí no se hizo el éster ni mucho menos la sal porque tampoco había un grupo funcional ahí en el caso de la eritromicina para poder formar una sal en esa posición en el caso de la acitromicina sí que sería posible tener nitrogenado el nitrógeno de la parte superior que reemplaza el grupo carbonilo ok bien el mecanismo de acción ya lo habíamos dicho que son de acción bacteriostática y específicamente lo que ellos hacían era inhibir la síntesis proteica mediante su unión reversible al ribosoma específicamente a la subunidad 50S ahora ese mecanismo de acción de inhibición de síntesis proteica no es único de los macrólidos sino que también es el mecanismo de acción que tienen otros antibióticos como la oleandomicina la troleandomicina la lincomicina o sea el aminoglicósido en general ya y también el cloranfenicol ya mecanismo de acción de inhibir la síntesis de proteína ahora cuál es la diferencia entre uno y otro y ahí no voy a hilar muy fino porque no hemos visto esas familias de antibióticos todavía a la subunidad a la cual se unen ok tiene relación directa con a la subunidad y el tipo de interacción que va a hacer con la subunidad en particular ya en el caso entonces de los macrólidos tenemos una unión a la subunidad 50S de tipo reversible no de tipo irreversible ok ahora por qué tienen más selectividad por el ribosoma de la bacteria que por el ribosoma de humano eso también es importante porque desde el punto de vista de estructura no son iguales los ribosomas bacteriales no son iguales a los ribosomas humanos la secuencia aminoacídica recuerden que el ribosoma es una gran fábrica proteica que lee ARN mensajero entonces desde el punto de vista estructural no es igual es muy parecido pero no es igual ok a ver vamos a tratar voy a ampliar un poquitito esto aquí se se alcanza a ver un poco mejor fíjense que ahí en la parte inferior a la derecha dice acá en inglés dice específicamente los antibióticos macrólidos estimulan la disociación de el estimulan nótese la disociación del peptidil RNAt ¿qué es lo que es eso? bueno esa T ahí significa que esto es el RNA de transferencia dice desde la translocación ribosómica resultando en la terminación prematura de la cadena peptídica bueno el peptidil T-R-N-A recuerden que el RNA de transferencia ya si ustedes se acuerdan algo de sus clases de biología el RNA de transferencia tenía una estructura más o menos era como un diamante una cosa así y en la parte superior en la parte superior cargaban los distintos aminoácidos y el RNA de transferencia el RNA de transferencia se une a el ribosoma o sea los RNA de transferencia son los burritos de carga podríamos decirlo así de todos los aminoácidos que tienen que ir al ribosoma los aminoácidos no llegan solo por difusión al ribosoma sino que son transportados por el RNA de transferencia el cual se va uniendo de manera complementaria a qué cosa bueno se unía de manera complementaria al RNA mensajero tratan de acordarse un poco algo de sus clases de bioquímica o de biología celular que tuvieron en algún momento y en la medida que se conectaba al RNA mensajero comenzaba a tejer por la parte superior la cadena peptídica en que se iban enlazando aminoácido con aminoácido y esa era la función de la subunidad ribosomal que conectaba aminoácido tras aminoácido los que iban llegando de manera ordenada de manera complementaria a la hebra de RNA mensajero y lo que hace lo que está diciendo acá que lo que hace el macrolido es que el RNA de transferencia o sea el RNA que transporta los aminoácidos se vayan de manera prematura o sea antes de que pierdan el aminoácido y este comienza a ser tejido se excinden de manera prematura del ribosoma causando la terminación de la síntesis proteica ahora aquí abajo también se menciona cuál es el rol de el azúcar de la desoxiazúcar tradicionalmente se pensó que afecta la farmacocinética o sea el ADME ok y probablemente ok participa en el reconocimiento de las secuencias de RNA o sea lo que habíamos mencionado delante de que son importantes fundamentalmente para la farmacocinética pero si se eliminan tampoco va a haber actividad por lo que se menciona aquí abajo porque tal vez participa en el reconocimiento de la secuencia de RNA y específicamente acá se refiere a la secuencia de RNA mensajero que está siendo leído dentro de el ribosoma por eso que no son prescindibles no podemos eliminar los aminoazúcares bien el mecanismo de acción recuerden que desde el punto de vista generacional vamos a ir aumentando el espectro de actividad fundamentalmente hacia gram negativos en otras palabras el espectro de acción desde el punto de vista generacional para que lo puedan integrar con el resto de la materia es muy parecido al de los antibióticos beta-lactámicos o sea tienen actividad preferentemente contra gram positivos en la medida que nosotros vamos avanzando generacionalmente vamos a tener un poco más de actividad frente a gram negativos e incluso frente a algunos anaerobios ok ahora hay algo aquí en que no tienen que ser dogmáticos pero esto se los digo como un comentario de aplicación general ok aquí dice que no es efectiva contra virus levaduras y hongos ya no hay que ser muy dogmático en este asunto porque siempre en algún momento se descubre alguna nueva aplicación a un medicamento que ya existe ok así como la fluoxetina sirve para tratar la depresión la depresión nerviosa ok la que es por falta o deficiencia de serotonina en el cerebro así a la fluoxetina también se le descubrió que tenía actividad antiviral y eso fue algo muy nuevo entonces no sería de extrañar que a la acitrumicina la claretrumicina o cualquiera de estos se les descubra otro tipo de aplicación y por qué les menciono esto porque hace poco ha estado circulando una noticia en el internet que habría que chequearla ya cuando salga alguna publicación científica seria al respecto de que la acitrumicina la acitrumicina tendría eventualmente acción antiviral lo estarían probando contra el famoso coronavirus y han dicho algunos que han tenido un buen resultado bueno eso habría que esperar que haya una publicación seria que lo confirme ok pero podría ser ok yo no lo descartaría por cuanto la molécula es tan grande tan llena de grupos funcionales polares que por qué no tal vez puede inhibir alguna proteína del virus eventualmente ya habíamos mencionado que las aplicaciones terapéuticas eran muy similares a la de los antibióticos betalactámicos siendo las principales las neumonías la infección gástrica por el famoso helicobacter pylori algunas infecciones también de transmisión sexual ok vamos avanzando un poquitito hacia el problema cuál es el gran problema fármaco cinético ok la auto hidrólisis o sea la formación de un sistema de tipo espiro cetal ok ahora yo les pregunto a ustedes por qué se puede atacar ese grupo cetónico de la posición 9 si ahí aparentemente vemos que están muy lejos en el espacio de hecho ya que si ustedes cuentan bueno este sería 9 10 11 nosotros dijimos que también el hidróxilo de la posición 12 ok este que está acá marcado en color rojo también ataca posteriormente por qué no ataca el anterior que se ve que está más cerca cuál es la explicación de que estos dos hidróxilos aparentemente tan lejanos en el espacio pudieran atacar al carbono carbonílico de la posición 9 nótese que el carbón acá arriba está protonado ya por eso que este proceso ocurre en pH ácido ya para que lo tengan en cuenta en la prueba no ocurre cualquier pH sino que esta formación del tipo espirocetal ocurre solamente en pH ácido cuando el antibiótico pasa por el estómago no ocurriría por ejemplo en el intestino así que ojo con eso entonces repito por qué pueden atacar ambos hidróxilos si pareciera ser que el factor distancia lo impide si ustedes cuentan el número de átomos ahí hay varios átomos entre medio piensen un segundo y Gracias. Bueno, volviendo acá a la pregunta, ya es por la conformación tridimensional de la molécula. Estos dos hidroxilos son los que están cerca. Ok, muy bien aquí, ¿no es cierto? Un compañero en el chat está diciendo que no son planas, lo que mencionábamos al principio, y eso hace que los hidroxilos de la posición 6 y 12 sean los que queden cerca del centro electrofílico y no el hidroxilo de la posición 11. Así que mucho cuidado. Ni tampoco un hidroxilo que sea puesto en la posición 8 o en la posición 10. Ya, porque podríamos crear una molécula hipotética que tenga hidroxilo en esas posiciones y hacernos la pregunta si esos van a hidrolizar o no. Ténganlo en cuenta en la prueba. Bueno, era importante destacar que el ataque ocurre de manera secuencial en primer lugar por el hidroxilo de la posición 6, formándose un biciclo hacia ese lado y posteriormente hacia la posición 12. Ok, acá tenemos entonces un intermediario cuando se cicla una vez. Pero, a continuación, tenemos el segundo ataque nucleofílico porque este carbono sigue estando activado y por lo tanto hemos formado de esa manera el espirocetal. Ahora, esta molécula tan bonita y exótica que se ve acá, el problema es que ya es inactiva desde el punto de vista terapéutico. Es inactiva desde el punto de vista antibacteriano. Sin embargo, ¿qué pasa con ese tipo de metabolitos? Porque esto ya sería un metabolito de autohidrólisis, fruto del pH estomacal. Nosotros mencionamos en algún momento que podrían tener cierta utilidad porque estos metabolitos de la eritromicina, ¿qué era lo que producían? ¿Alguien se acuerda? No los pasamos por alto tan rápido, no son simples productos de desecho. Pierden la actividad antibacteriana, obviamente ya no nos sirven porque ese grupo carbonilo era útil para la unión al receptor, pero más que eso, la conformación de la molécula, la cual ahora se ha perdido, tiene una conformación nueva, distinta. ¿Ok? Pero ¿alguien se acuerda por qué estos metabolitos no los pasamos por alto? ¿Qué importancia podían tener? ¿Qué efecto terapéutico tenían estos metabolitos o efectos fisiológicos, o si le quieren llamar simplemente? Ya podríamos decir, aquí una compañera está hablando en el chat de que podrían generar ciertas reacciones adversas. Sí, en parte podríamos clasificarlo como una reacción adversa, entre comillas, lo que producen, pero se podría aprovechar esa reacción, ese efecto para algo, ya para algo en particular. Ok, así que vayan repasando. Ya habíamos dicho que estos metabolitos ya tienen la particularidad de estimular receptores de motilina. Ok, esto se lo vamos a colocar acá. Estimulan. Receptores de motilina. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Bueno, eran receptores, y lo mencionamos en clase, tal vez eso fue lo que no quedó grabado el segundo módulo, parte de eso. Eran receptores que estaban en el intestino y que se caracterizan porque al ser estimulados, ellos incrementan considerablemente la motilidad gastrointestinal por un mecanismo distinto al que hacen los colinérgicos o al que hacen los serotoninérgicos. Así que a tenerlo en consideración. ¿Y por qué decíamos que era importante? Porque esa estimulación gastrointestinal era bastante intensa y podía ser de aplicación en pacientes geriátricos. La administración de eritromicina con, por ejemplo, alguna sustancia ácida o simplemente que se active por efecto del pH estomacal, genera estos metabolitos que pueden tener una aplicación fundamentalmente geriátrica en pacientes que no tienen motilidad gastrointestinal y que por lo tanto sufran de estasis intestinal y que no puedan obrar. Esto era algo bien extraño y particular, es algo que todavía de hecho se está estudiando. Por lo tanto, se conocen muy pocas moléculas de bajo peso molecular que sean capaces de estimular los famosos receptores de motilina, pero de aquí a un par de años más muy probablemente van a ver algo de esto ya en el mercado eventualmente, como fármacos para el tratamiento del colon irritable, por ejemplo. Ahora, ¿por qué esto no sale tan rápido? Porque, como bien saben, la investigación para que un medicamento salga a la luz es bastante extensa. A ver, ¿cuánto creen que se demora? Tres, cinco o quince años en que una molécula salga al mercado. Desde su creación hasta cuando ya ha sido probada en humano y ya ha sido aprobada para ser vendida. Muy bien, ya efectivamente quince años aproximadamente, obviamente puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es un tiempo promedio, es una inversión bastante riesgosa la de crear una molécula que salga al mercado porque la molécula tiene que pasar no solamente por experimentos invictos, sino experimentos en vivo en animales, experimentos farmacocinéticos, perro, conejo, experimentos en humanos enfermos, experimentos en humanos sanos, con consentimiento informado, detección de dichos efectos adversos, aplicaciones en hospitales, con ensayos doble ciego, etcétera, etcétera. O sea, es todo un proceso para que un fármaco, por ejemplo, un antibiótico por vía oral, salga al mercado. Y la vía oral siempre va a ser la preferida porque, a pesar de que puedan causarse daño, siempre que algo pasa por vía oral, ustedes saben que pasa primero por el hígado. Y el hígado es un gran fiscalizador. Si la molécula es muy tóxica, la va a degradar o va a tratar de degradarla. Es un protector. No hace algo que uno se inyecta directamente a la vena, donde ahí el riesgo aumenta porque se están saltando el metabolismo hepático. Entonces, llama la atención, aprovecho de hacer comentario también, que ya en algunos sitios web se hablaba de que la supuesta vacuna contra el coronavirus iba a estar lista dentro de 18 meses para ser administrada en toda la población mundial. 18 meses. Imagínense, un fármaco se demora 15 años en que por fin se sepa que es más o menos seguro y que se puede administrar o vender. Ya la FDA lo aprueba en Estados Unidos, en América, hay otra agencia en Europa, hay otra agencia en Japón. Y de esto hablan que en 18 meses va a estar listo algo que se va a probar a la rapidita y que se piensa administrar en todo el mundo. Bueno, da para pensar. Ya les dejo el comentario a ustedes como farmacéuticos futuros para que siempre tengan una mentalidad crítica en el buen sentido, ya no prejuiciosa, sino crítica en el buen sentido, para poder analizar las situaciones y las eventuales soluciones que se presentan ante problemas serios de salud. Bueno, sigamos avanzando en esto. Ya habiendo visto este asunto, ahí está la estructura completa. Como pueden ver, el metabolismo degradó el grupo carbonilo de la parte superior, no generando ningún, entre comillas, daño colateral en los carbohidratos neutros y en el amino azúcar. Ahora la pregunta es, ¿cómo podíamos impedir esto? ¿Cuáles eran las estrategias empleadas para impedir esto? La primera que se les viene a ustedes a la mente, ya la primera estrategia, y esto se lo voy a preguntar en la prueba. La primera y la más simple, obviamente, es cambiar el grupo carbonilo. Reemplazarlo por un isóster o por otro grupo que permita aún tener actividad. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Avanzando un poquitito, ya. Eso es lo que quiero ir mostrando, ya desde el punto de vista estructural. Acá está. Claramente, en el caso de acitromicina, el ataque nucleofílico ahora se hace imposible, dado que en vez de un carbonilo tenemos un CH2 y un nitrógeno, lo que aumentó de tamaño el macrociclo, pero no afecta drásticamente la conformación del macrociclo. Segunda estrategia, en el caso de claritromicina, bueno, estrategia entre comillas, ustedes saben que muchos de estos son de origen natural, ya, pero lo bueno es que esta nueva estructura ya no puede iniciar el ataque. El ataque se iniciaba con el hidroxilo de posición 6, no el de la posición 12, así que cuidado, y por lo tanto ahora, como es un metoxi, desde el punto de vista químico, es imposible que ataque. Otros cambios, el imino, que tiene una electrofilia descendida respecto a un grupo carbonilo. Ya, voy a maximizarlo acá. Aquí el ataque teóricamente podría ocurrir, pero elimino, es mucho menos nucleofílico que, perdón, electrofílico que el carbonilo. Y en el caso de la diritromicina, donde en vez de tener ahora un carbono electrofílico, tenemos un carbono neutro porque hemos formado un ciclo hacia la izquierda. Ahora pregunta, ya, aquí hay algo interesante, ya, el hidroxilo, voy a maximizar esta parte de la diritromicina. El hidroxilo de la posición 6 es imposible que ataque, porque no hay carbonilo. Ya, pero ustedes dirán, bueno, pero el problema es que está ciclado para el otro lado. Es como que formamos el, el, la mitad del sistema espiro, ya, que en este caso no es espiro, sino que es un biciclo, un biciclo, ok, específicamente con un sistema morfolínico hacia la izquierda. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Ya, porque pareciera ser que esto igual, al tener esta media ciclación, va a alterar la conformación. Y sí, efectivamente, ya, si es que uno trazara esto en una proyección tridimensional, les aseguro que esta conformación va a ser muy distinta a cuando no está ciclado. Pero, ¿por qué entonces podemos tener una estructura como diritromicina? Que sí va a tener actividad. ¿Cuál es la explicación? Ya que tengamos este sistema. Ok, de hecho, si ustedes observan bien la estructura, más allá del número de átomos, ya que se veían 1, 2, 3, 4, 5, 6, más allá del número de átomos, lo que tenemos acá, en este carbono quiral que se forma acá, es algo muy parecido a un acetal. Como tiene nitrógeno, esto sería un sistema de tipo aminal. Entonces, se los pregunto más directamente, ya, ¿esto qué es lo que es? ¿Un fármaco o un profármaco? ¿Qué le va a ocurrir a esto metabólicamente? Si es un carbono que está unido a un oxígeno y a un nitrógeno al mismo tiempo. Se va a acordarse un poquitito ahí de química orgánica. Eso va a ser un profármaco. Se va a poder abrir. Se va a poder hidrolizar. Y cuando se abra, cuando se hidrolice, se va a perder toda esta cadena y vamos a tener el hidroxilo de la posición 12 libre. Y acá arriba, ¿qué va a quedar? Un grupo amino, un NH2. ¿Ok? Que obviamente va a ser imposible que también sea atacado por el hidroxilo de la posición 6. Así que, a tenerlo en consideración en la prueba. Ah, y uno de los últimos también que habíamos mencionado esa vez era la fluoritromicina, cuya particularidad era que ahora el flúor insertado en la posición 8 impedía por repulsión electrónica al ataque. Como el átomo de fluor es el más electronegativo en la tabla periódica, genera una repulsión electrónica al hidroxilo adyacente, impidiendo que el ataque sea fácil desde el punto de vista electrónico. Porque, ojo, desde el punto de vista estético, a ver, pregunta. El átomo de fluor de la posición 8 de fluoritromicina, aparte de generar repulsión electrónica, ¿genera impedimento estético al ataque nucleofílico del hidroxilo? Les estoy preguntando. ¿El átomo de fluor generará impedimento estético al ataque del hidroxilo de la posición 6? Muy bien. No genera efecto. ¿Por qué? Porque el fluor es el segundo átomo más pequeño de la tabla periódica después del hidrógeno. Así que la repulsión estética es despreciable. El efecto ahí fue por repulsión electrónica. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, para ya ir dándole término a este módulo de macrólidos repaso, como podemos ver, en el caso de la claritromicina, la autohidrólisis es muy difícil debido a que es un metóxil en la posición 6 en vez de un hidroxilo. ¿Ok? Y una de las principales aplicaciones que tiene la claritromicina hoy día es, por supuesto, para todas las infecciones respiratorias superiores, pero también para infecciones por helicobacter pylori. Son dos de las principales. Aquí podemos ver tracto respiratorio alto y bajo, faringitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, y también ya destaca la aplicación que tiene hoy en día muy fuertemente para helicobacter pylori, para erradicar helicobacter pylori. Que de hecho eso lo vamos a volver a ver en algún momento cuando tengamos que ver toda la terapia antiulcerosa más adelante. Lo otro importante para efectos de la prueba con respecto a este tema de macrólidos es que sean capaces de estimar si algún metabolito que se les dé en la prueba va a tener o no actividad biológica. Y bueno, esto rige en términos generales para todas las familias de antibióticos. ¿Cómo podemos saber eso? No va a haber actividad cuando se rompe el farmacóforo. Cuando el farmacóforo se altera drásticamente, claramente ahí no va a haber actividad. Cuando los estereocentros también se alteran drásticamente. Porque yo no sé si se han dado cuenta, pero en todos estos casos, la configuración de los carbohidratos es hacia atrás del plano de la pizarra. ¿Ok? Así que pongan ojo con ese tipo de detalles. Entonces, fíjense acá, los dos carbohidratos van hacia atrás del plano de la pizarra. Y ya podríamos ver qué tipo de configuración tienen. Bueno, en este caso en particular, si nosotros empezamos a estimar la calidad de este sistema, sería de tipo S. Este primero de acá sería de tipo S. El carbono que tiene el azúcar neutro. ¿Ok? Entonces, van hacia atrás del plano de la pizarra. ¿Da lo mismo la oración? No. Obviamente no da lo mismo porque las moléculas tienen una forma estereoespacial única con la que interactúan con el target, con el ribosoma en este caso. No obstante, aquí, en la cadena etil de la posición 14, uno de los metabolitos es hidroxilado en dicha posición y como eso no altera el núcleo farmacofórico, como eso no invierte la configuración quiral de alguno de estos centros ni tampoco elimina alguno de los aminoazúcares o tampoco hidroliza el carbono carbonílico o tampoco forma un sistema espirocetálico, obviamente ese metabolito es activo. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas tienen que ser capaces de estimarlas si se les pone un ejercicio de aplicación. Ya habíamos mencionado este caso bien raro de la diritromicina que es una prodroga, es un profármaco porque el sistema aminoacetálico se va a hidrolizar, se va a abrir, liberándose, aquí no está ya, pero se va a liberar el hidroxilo libre y el amino libre en la parte superior. Entonces acá, eso se transforma en NH2 y esta parte de acá se transforma en un OH. Aquí se aprecia claramente la ruptura del sistema, formación de hidroxilo, formación de amino y pérdida de toda la cadena polar. La cadena polar que se pierde no tiene actividad. ¿Qué ocurre en telitromicina? Bueno, aquí habría que destacar dos cosas de este antibiótico. Lo primero es que el ataque por autohidrólisis en el carbonilo que sí existe es imposible debido a que tenemos un grupo metoxi en la posición 6 y por otra parte el sistema de la izquierda nuevamente es un sistema profármaco. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sistema ¿de qué tipo? Carbamato. Y como bien saben los carbamato también pueden ser hidrolizados tanto por encima como por pH fuertemente ácido. Una particularidad de la telitromicina que es bastante importante mencionarla es que la posición 3 tiene un grupo ceto adicional y no tiene el azúcar neutro pero en la posición 5 sí tiene aminoazúcar entonces de aquí sacamos también otra conclusión que para la actividad biológica no es necesario que estén los dos carbohidratos basta que esté uno de ellos en este caso en particular está el aminoazúcar de la posición 5 así que también retengan eso para la prueba Si hablamos ahora de la farmacocinética más que aprenderse los valores podemos ver acá que los dos que tienen el tiempo de vida media más importante son acitromicina y diritromicina y el que tiene el tiempo de vida media más corto es eritromicina y con eso ya estaríamos terminando el apunte ok bueno este módulo ya lo vamos a hacer un poquitito más corto entonces ahora son las 3.10 a partir de ahora vamos a dar los 15 minutos de recreo para en el segundo módulo mencionar algunas cosas adicionales de los otros grupos de antibióticos en cuanto a su mecanismo de acción en cuanto a sus propiedades y así a la recapitulación general de todos los grupos que quedan tienen entonces 15 minutos de recreo en cuanto a sus propiedades de la pasión